Este jueves 17 de septiembre a partir de las 8 de la mañana, COPEA Alianza realizó la entrega de los donativos recaudados por la carrera. Esto tuvo lugar en el edificio de la Fundación de Cuidado Paliativo Pediátrico en San Isidro del General. La entrega se realizó a Marlene Vadilla, coordinadora del centro, en presencia de algunos niños del centro y representantes de COPEA Alianza. Significa que continúan confiando en la obra que se ha realizado acá, significa que vamos a continuar, significa que no hay posibilidad de cerrar este lugar. Eso significa que continuamos satisfaciendo necesidades de tantas personas, de tantos pacientes y familias que son parte de nuestro programa. En realidad me habían dicho que podía ser un monto, pero que ellos terminaron ajustando un poquito más, me dijeron. Vadilla se mostró complacida porque este proyecto seguirá en pie ayudando a los niños. Se trata de la carrera de la COPE, que se celebró el pasado 23 de agosto y fue la primera edición. Esta actividad fue parte de la celebración del 44 aniversario de COPEA Alianza, así como el fomento al deporte de la cooperativa. La misma inició en las oficinas centrales de COPEA Alianza con un recorrido sobre asfalto de 8 kilómetros por los alrededores de la ciudad de San Isidro del General, el cual se caracteriza por tener trayectos llanos y pendientes. En primer lugar destacó el atleta Juan Ramón Fallas Navarro con gran experiencia y trayectoria en este tipo de competiciones en el país.